Bien, esa es una carta cadena que me llegó y creo que vale la pena sacarla en el blog. Yo entiendo que las cartas cadena dan hueva, yo ni siquiera las abro a veces, pero en esta ocasión se me ocurrió abrirla extrañamente, decía algo como... que un mexicano odiaba no sé quién y no sé dónde, pero la adapté. Así que quiero que escuchen esto. En México la gente es tan estúpida que paga por su propia subordinación. Solamente hay que ver que les imponen cada vez más y más impuestos que solo sirven para enriquecer a los políticos y al mismo tiempo para pagarle a las corporaciones policíacas que solamente reprimen cuando uno se manifiesta contra los impuestos. Y los mexicanos, pues viendo la tele, pues a huevo, viendo la pinche tele. Mientras que el gobierno sigue hundiendo a México en la más sucia y extrema pobreza y sigue entregando toda la economía y riqueza del país a extranjeros a cambio de favores y millones de dólares para la clase rica del país. ¿Y qué hace toda la bola de imbéciles mediocres mexicanos? Pues simplemente ver el fútbol y las telenovelas, es lo único que hacemos. Mexicano, tú tienes el poder en tus manos. Primero, la resistencia civil pacífica. Hay que presionar la economía. Apaga la televisión hasta que digan la verdad. No consumas en esas cadenas de autoservicio extranjera. Y si te suben la tortilla, pues no la compres, cabrón. No compres tortilla si la suben. Como si después de la pinche tortilla no hubiera otra cosa que comer. Y verás, como en menos de una semana te bajan el precio. Gracias a gente como tú hay que pagar estacionamiento a donde chingados vayas. Ahora salieron con la pinche mamada que en el estacionamiento del Papas, del Beach Club y del Chitepinos, en la noche te cobran 25 pesos por horario nocturno. Voy a consumir, cabrón. Si dejáramos todos el cochecito a unas cuadras y nos fuéramos caminando, créeme que así quitan el cobro de los estacionamientos. Uy no, pero eres capaz de esperarte hasta 15 minutos para que se quite el carro que está mero en la entrada o del centro comercial o del antro o del restaurante. Por no caminar. Recuerda que tú tienes el control como consumidor. Tú lo tienes. Pero ¿por qué eres tan imbécil mexicano? ¿Por qué somos tan imbéciles los mexicanos? Te suben la carne y... Ah, pues ya ni modo. ¿Qué le vamos a hacer? Hay que llevar aunque sea un bistecito a la casa. Un bistecito hay que llevar a la casa para comer. Claro que no, cabrón. Agarra carne de soya. Compra carne de soya 15 días. Todos compremos carne de soya 15 días. Y a ver si no bajan el precio de la carne. Y ojalá, yo entiendo, yo entiendo. Pero ojalá pudiéramos hacer lo mismo con la gasolina. O sea, no mamen. La gasolina, cabrón, es carísima. Porque extrañamente la ley antimonopolios que promueve Calderón no incluye Pemex ni a la Comisión Federal de Electricidad. O sea, esos monopolios no dañan nuestra economía, pero Coca-Cola sí. Ah, no, pero hay que estar orgullosos. Hay que estar orgullosos, señores. Pemex es de los mexicanos. ¡Viva México! Deberíamos poner a parir a Pemex, cabrón. Agarrar nuestras bicicletas y andar a todos lados en bicicleta. Porque no ocupas carro para todo lo que haces. Pero es imprescindible que los dominguitos vayas a la playa, que vayas al antro, que vayas a jugar fútbol en tu carro. Ni asinar con las pinches amigas ñoñas que tiene tu mamá. De que estamos jodidos, estamos jodidos. Pero llega Semana Santa y vas a tener lleno el tanque del Datsun, del Bocho o de la Hummer y te vas a lanzar a cabo a gastar dinero que no tienes. A creerte a Gabachito Fresa. ¿Crees que alguna pinche Gabacha que viene a vacacionar de Springbeck te va a pelar? O sea, no mames. Exige a tu diputado local que vote en contra del alza a los impuestos. Por si no lo sabes, él es tu representante. Y está obligado a escuchar tus peticiones y llevarlos a los niveles más altos de gobierno. A ver, para empezar, ¿tan siquiera sabes quién es el diputado de tu distrito? O sea, ¿sabes qué es un distrito? No, pues no. No, pero si sabes quién salió en TV Notas el mes pasado con los chismes, quién se besuqueó con quién y toda la basura mediática que te llega, ¿no? Pero sígale señora pendeja, sígale, cultívese así, échele ganas, señor. Y si esta resistencia civil no es suficiente, únete con vecinos, familiares, amigos. Únete y por tus hijos ve a la lucha. Ten el valor de pelear por tus derechos. Y ten el valor de pelear por el futuro de tus hijos, cabrón. Pero, ah, disculpen, casi lo olvido. Estamos en el país de no pasa nada. Y escuchen, no todos los vlogs son solamente de groserías y mamadas cagadas y esas cosas. Lo más importante de esto son tus comentarios. Así que por favor, pon tus comments acá abajo. Suscríbete al canal. Recuerda, Cachona Films es de ustedes, es de La Paz, es de toda la banda de aquí. La pregunta que voy a dejar para ustedes esta semana es por qué los jóvenes paseños o jóvenes subcalifornianos o la banda de aquí, por qué no votan, por qué nadie va a votar. Sí, ok, entiendo, entiendo lo que sea de que puede que no sirva para nada, puede que no tenga caso, puede que los políticos hacen lo que quieren. Pero creo que hay que ejercer nuestro derecho a votar. Así que pues, levántate en las próximas elecciones que no sé ni cuándo son, pero vota por quien tú quieras, por quien tú creas mejor. O si quieres, tira la basura y vota por mí mismo, o ponle la boleta a Santo Soto. No importa, pero ve y hazlo, es muy importante. Muy bien chicos, nos vemos la próxima semana, espero subir un nuevo video, a ver si es plate. Propongan temas, recuerden que ustedes mandan y vamos a ver si es plate, va. Chicos, nos vemos, adiós. Habuket.